El amor no se puede comprender Solo sé que hay que aprender a ver Las señales que te puedan conducir A la calma que quieres para ti Ya no quiero pensar que me equivoqué Ahora sé que todo tuvo un porqué Ya no quiero ni siquiera ver atrás Todo queda en el presente y hacia adentro El amor no se puede comprender Solo sé que hay que aprender a ver Las señales que te puedan conducir A la calma que quieres para ti Ya no quiero pensar que me equivoqué Ahora sé que todo tuvo un porqué Ya no quiero ni siquiera ver atrás Todo queda en el presente y hacia adentro Nunca tengas temor de lo que no ha pasado Nunca tengas temor de lo que no ha pasado Nunca tengas temor de lo que no ha pasado ¡Wow! ¡Gracias!